Bien, ahora sí, jóvenes, buenas tardes. Tercer año de secundaria, bienvenidos a la clase de geometría. El día de hoy vamos a iniciar la clase correspondiente a la sexta semana que estamos iniciando y corresponde al tema polígonos. Ya, estamos en el tema número 8 de nuestro libro y el tema correspondiente al día de hoy es polígonos. Muy bien, como ustedes ya están en tercero de secundaria, recordarán que es un polígono. Algunas normas. Esto lo vamos a empezar a copiar en el cuaderno. Todos saquen su cuaderno y ponemos el título polígonos. Ya, polígonos. Entonces, vamos a poner acá la fecha que hoy día es 6 de mayo. 06, 05, 2020. Esa es la fecha de hoy día. ¿Ya? Entonces, la fecha de hoy día, 6 de mayo de 2020. El título es polígonos, ¿ya? Tercer año de secundaria. Listo. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna pregunta? No. 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 Bien, entonces empezamos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura formada por la reunión de varios segmentos. Entonces, acá vas a colocar polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales con segmentos de recta. ¿Esto se copia? Sí se copia. ¿Ya? Ponme una manito si es que ya lo copiaste. Ya, Lorena, muy bien. Lorena, ahí acabó. Anaís. Jorge, Milagros, Berrocal, Mayra, Yanira, muy bien. Alesia. ¿Ya? ¿Ya? Puedo avanzar, ¿cierto? Los que ya terminaron de copiar, ahora van a dibujar un hexágono. ¿Ya? Vamos a dibujar este hexágono que está acá. Vamos a dibujar este hexágono y vamos a colocar sus elementos. Vértices, lados, diagonales, medida de ángulos internos y perímetro. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar cuáles son los vértices. ¿Cuáles son los vértices de esta figura? Esto se llama vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E y vértice F. Entonces, vértices y colocas las letras mayúsculas. Aquí, donde está vértice, coloco letras mayúsculas. ¿Ya? Acá voy a colocar A, voy a colocar B, voy a colocar C y todas las letras mayúsculas que están aquí. ¿Está bien? Listo. Ahora, donde dice lados, voy a colocar donde dice lados. ¿Qué voy a colocar donde están los lados? ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar A, B, pero lo voy a colocar con mayúscula. A, B. ¿Cuál es el otro lado? B, C. ¿Cuál es el otro lado? C, D. ¿Cuál es el siguiente lado? D, E. ¿Cuál es el siguiente lado? E, F. Y el último lado, A, F. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Lo entendieron? ¿Lo completaron? ¿Listo? ¿Cuáles son las diagonales que aparecen en este polígono? ¿Cuáles son las diagonales? Las diagonales son... Las diagonales son... ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? B, E otra diagonal A, D ¿Falta una? F, D ¿Cierto? Son seis diagonales ¿Listo? F, D ¿Alguna pregunta por favor? ¿Alguna pregunta? B, F ¿Cuál? B, F B, F Ah, B, F, claro, tienes razón Faltó B, F Lo completamos entonces con B, F C, E 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 Muy bien, también puede ser C, Tienes razón Buena vista ¿Ya? Listo Obvio Entonces, ahí lo vamos a poner ¿Estamos? Todas las diagonales Y ahora, donde dice Medida del ángulo interno ¿Cuáles son los ángulos internos que hay acá? ¿Cuál creen que sea ¿Cuál creen que sea el ángulo interno? ¿Cuánto me dirá este ángulo? ¿Cuánto creen que me dirá? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? No A ver Voy a, entonces voy a preguntar ¿Recuerdan cuál es la fórmula para hallar la suma de ángulos internos? ¿Cómo se hallan la suma de los ángulos internos? ¿Se acuerdan? Uy, no se acuerdan Creo que nadie se acuerda A ver Vamos a empezar a preguntar ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo? ¿Quién sabe? 60 No, de un triángulo, Alesia 60 180 180 La suma de los tres ángulos de un triángulo ¿De un cuadrado? 360 360 360 Muy bien Si el cuadrado, ¿cuántos ángulos tiene? 4 4 360 entre 4, 90 ¿Cierto? Entonces el ángulo es 90 180 entre 3, 60 Ahí está el 60 que me decía Alesia ¿Cierto? ¿Y esta figura cuántos lados tiene? 6 6 ¿Cuántos triángulos creen que se pueden formar acá? Al pasar las diagonales Si no se cruzan, por supuesto ¿Lo pueden ver? Por ejemplo Voy a hacer acá una línea, mira Una 2 ¿Cuántos triángulos hay? 4 4 4 4 Muy bien ¿Y cada triángulo cuánto vale? La suma 180 180 180 por 4 720 720 720 720 entre 6 720 entre 6 720 entre 6 120 120 120 Entonces, ¿cuánto mide un ángulo interno? 120 ¿Se ven? La medida del ángulo interno será 120 Ahora, en el perímetro Si en este lado yo digo que vale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ¿Cuál será su perímetro? 48 48 Si yo digo que vale X X X X X X ¿Cuánto vale su perímetro? 6X 6X Entonces, ¿cuánto va a ser el perímetro de esta figura? 6 X X Pero como yo no lo voy a poner, lo voy a poner 6L ¿Está bien? Porque 6 veces helado ¿Ya? 6L ¿Entendieron? Listo Ahora sí Quiero que me digan con una mano alzada Si ya terminaron de copiar Anaís ¿Ya? ¿Alesia? ¿Ya? Muy bien Víctor Norma Yadira Muy bien Mayra Milagros ¿Bien? Jorge y Fernando ¿Cómo van? Muy bien Este Lorena ¿Cómo va Jorge? ¿Cómo va Fernando? Pregúnten si es que no me entienden Por favor Pónganme una mano Si todo va bien Jorge ya Muy bien Jorge Ya Entonces voy a continuar Con el siguiente Con el siguiente A ver Esto no se quiere borrar Ya está Listo Ahora sí Vamos a pasar a la siguiente Parte Donde es Completa según la Clasificación ¿Ya? Entonces vamos a Completar Vamos a Completar Estas frases A ver ¿Qué es un Nonágono? ¿Qué es un Nonágono? ¿Quién lo sabe? Una figura Que tiene Nueve lados Muy bien Yadira Jorge quiso decir algo A ver Jorge Te escucho No Iba a decir Figura De nueve lados Una figura Que tiene Nueve Lados Y además Que tiene Nueve Pértices ¿Qué es un Decágono? Que tiene Diez lados Que tiene Diez ¿Y cuántos Vértices? Diez Diez No he puesto Todos Solamente he puesto Los que de repente No se acuerdan Porque El que tiene Tres lados Se llama Triángulo El que tiene Cuatro Cuadrilátero El que tiene Cinco Pentágono Eso siempre Se ha visto Y de repente Siempre se acuerdan El que tiene Endicágono ¿Cuántos lados Creen que tiene? Once Once Y cuántos Vértices Once Once Entonces la relación De lados Y vértices Es la misma Los lados Son iguales A los Vértices El do Decágono Tendrá Doce Y también Tendrá Doce Y el Pentágono Tendrá Quince Quince Y tendrá Quince 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 Un Y coságono ¿Cuántos lados Tiene? Veinte 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 Recuerda ¿No? Tiene veinte lados Y tiene veinte Vértices Hasta ahí Cópialo eso También en tu Cuaderno ¿Listo? ¿Listo? Bien Luego vas a poner Otro subtítulo Que se llama Propiedades Ya Propiedades De los polígonos Polígonos Propiedades De los polígonos ¿Ya? Propiedades De los polígonos Muy bien Ahora sí Pasamos A la Siguiente Parte Jorge Terminó Muy bien Alesia Levante la mano Por favor Si terminó Anaís No profesor Te quiero saber Si termina Ponga una mano Por favor Fernando También Mayra Milagros También ¿Acabó Mayra? No Lorena ¿Sí? Sí o no Todavía Sí Lorena Muy bien Yanira También Mayra También Muy bien Entonces Vamos a pasar Ahora A la siguiente Parte Que son las Fórmulas Ya Ya Las Fórmulas Para resolver Los ejercicios Necesitamos Conocer Fórmulas Y en polígonos Hay bastantes Fórmulas Pero hay una Propiedad Que siempre Se cumple El número De vértices Es igual Al número De lados Igual Al número De ángulos Dime Norma Nada 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 No Nada No Ya Muy bien Entonces voy a continuar Si yo digo Un triángulo Un triángulo ¿Cuántos lados Tiene? Tres Por lo tanto Tendrá tres vértices Y tendrá tres ángulos Todo se simboliza Con la letra N Los lados Los vértices Y los ángulos Son los mismos Son la misma cantidad En todos los polígonos Un pentágono Tiene cinco lados Tiene cinco vértices Tiene cinco ángulos Bien Ahora Vas a copiar Propiedades de los polígonos Primera propiedad Segunda propiedad Y acá hay un ejemplo ¿Ya? Entonces Voy a poner Esta Esta es la segunda propiedad Primera propiedad Segunda propiedad Y pongo un ejemplo Calcula la suma De los ángulos internos De un octógono ¿Ya? A ver Manos a la obra A ver Vamos a empezar Ya la parte práctica Ya ¿Ya? Bien Bien. Igual que la anterior ocasión, me pones una mano cuando ya terminas y estás empezando el ejemplo. ¿Ya? Estás empezando el ejemplo. Jorge ya está empezando el ejemplo. Muy bien. ¿Alesia, Anaís? Todavía. Bien. Estamos iniciando ahora la aplicación de las propiedades de los polígonos. ¿Cómo se calcula la suma de las medidas de los ángulos internos? Es la suma de ángulos internos es igual a 180 N menos 2. ¿Qué cosa es N? N viene a ser el número de lados. Por ejemplo, si N fuese 3 en un triángulo, tiene 3 lados. Entonces, sería 3 menos 2, 1. Por 180, 180. La suma de internos, de ángulos internos de un triángulo es 180. Si fuese un cuadrado, un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, N valdría 4. 4 menos 2, 2. Por 180, 360. Por esa razón, la suma de los ángulos internos de un cuadrado es 360. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué nos están preguntando? Calcula la suma de ángulos internos de un octógono. Entonces, ¿cuánto vale N en esta figura? ¿Cuánto vale N? 8. 8. 8. Entonces, yo voy a colocar en mi solución, en mi solución, que el octágono, o octógono, mejor dicho, el octógono tiene 8 lados. Entonces, N vale 8. N vale 8. ¿Ya? Como N vale 8, ¿qué dice mi fórmula? Que la suma de internos es igual a 180, N menos 2. Pero N lo reemplazo por 8. 8 menos 2 es 6, y 180 por 6, 1080. 1080. Entonces, ¿cuánto es la suma de los ángulos de un octógono? 1080. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. 1080. Listo. Vamos copiando hasta ahí. Siguiente propiedad, siguiente propiedad. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Les voy avisando, jóvenes, tenemos hasta las 3 y 40 este primer bloque. Luego nos encontramos a las 3 y 55. ¿Ya? 3 y 55. Nos volvemos a conectar. De 3 y 40, que se termina la primera parte, nos volvemos a conectar a las 3 y 55. ¿Ya? Norma. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Norma, acabó. Muy bien. Yadira, Jorge, ya, Alesia, Fernando, ¿acabó? Milagro, sí, Fernando, muy bien. Mayra, una manito, Mayra. Ahora sí, vamos a continuar. Suma de medidas de ángulos externos o exteriores en todo polígono, la suma de los ángulos exteriores siempre es 360. Siempre, ¿ya? Siempre es 360. Ya, siempre. Siempre es 360. La suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Listo. Ahora, vas a colocar la siguiente propiedad. La medida de un ángulo interior en polígonos equiángulos es igual a 180 n-2 sobre n. ¿Ya? Quiere decir que los ángulos tienen que ser iguales. Equiángulos significa que los ángulos son iguales. Ahora, si n fuese 4, sería 4 menos 2 entre 4. ¿Ya? Si n vale 6, un hexágono, 6 menos 2 entre 6. ¿Está bien? Vámonos a ir al primer ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces, yo tengo, yo tengo, yo tengo este ejercicio ahorita por resolver. ¿Ya? Esta figura. Me dicen, este polígono es equiángulo. Este polígono es equiángulo. Si es equiángulo, me están preguntando cuánto vale el ángulo interno. ¿Qué significa que sea equiángulo? Que todos los ángulos son iguales. Entonces, voy a utilizar la fórmula del ángulo interno, que es 180 n-2 sobre n. 180 n-2 sobre n. ¿Cuántos lados tiene esta figura? A ver. 6. 6, muy bien. 6. Entonces, ¿cuál es el valor de n? 6. 6. Entonces, donde está la n, voy a colocar el número 6. ¿Ya? Voy a colocar acá 6. Y acá también pondré 6. ¿Está bien? Entonces, tengo 180, 6 menos 2, entre 6. ¿Cuánto sale? 320. ¿Eso? A ver. 720. 120. 700. 720. A ver, recuerda que acá es 6 y acá es 6. Entonces, ¿qué tienes que hacer? 6 menos 2. 120. 4. 180 por 180 entre 6. O 180. 180 por 4. 120. 120. 120 entre 6 a 120. Ah, eso es. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el valor de? ¿Cuánto es el valor de teta? 120. 120. 120. 120. ¿Listo? ¿Esa sería la respuesta de la número? ¿Listo? ¿Listo? Pasamos ahora a la pregunta o a la última propiedad. La medida de un ángulo externo. ¿Cómo se calcula el ángulo externo de un polígono equiángulo? ¿Ya? Ahora, ¿me vas a poner una manito? Si es que ya terminaste de copiar o estás copiando, por favor. ¿Ya? Muy bien, Mayra. Y acá vamos a poner ejemplo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono, de un pentágono regular? ¿Ya? Este es el último ejemplo. Con este ejemplo vamos a terminar lo que es en el cuaderno y luego vamos a pasar al libro. Con el libro, mejor dicho. Vamos a resolver con el libro. ¿Ya? A ver. Entonces voy a hacer la solución. Solución. ¿Cuánto vale n en este problema? Cinco. Cinco. Muy bien. Entonces voy a copiar esta fórmula. Esta fórmula la voy a copiar acá. ¿Cierto? Eso lo voy a copiar. Esta fórmula que está acá. ¿Y qué voy a poner? 360. El ángulo exterior va a ser igual a 360 sobre... Sobre cinco. ¿Cierto? ¿Y cuánto será E? 72. 72. Esa es la respuesta. ¿Cuánto vale? 72. 72. Es igual a 72. Hasta ahí nos quedamos en la parte teórica. Pónganme una mano, por favor, si es que ha terminado. ¿Sí? Muy bien. Ahora saque su libro en la página 86. ¿Ya? Saquen su libro en la página 86. Ya. Voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir la página 86. Ahora, esto está en tu libro. ¿Cierto? ¿Ya? Esto está en el libro. Entonces, vamos a compartir ahora. Vamos a completar. Lo mismo que hemos hecho en el cuaderno. Lo vamos a completar simbólicamente. ¿Cuáles son los vértices? Entonces, acá voy a escribir los vértices. Los vértices son... Ah, voy a escribir. Todos los vértices. A, vértices. A, b, c, d, e, f. ¿Está bien? La m y la n no son vértices, ¿ah? ¿Ya? Vértices del polígono. Entonces, voy a compartir... Voy a poner... Voy a... Anotar aquí solamente los vértices. Que serían... A, b, c, d, e, y f. Ya anoté los vértices. De esa misma manera, voy a anotar los lados. ¿Ya? Lado, a, b, y así. ¿Me entendiste? Completa todo esto. En ángulos internos vamos a poner el vértice de nuevo, ¿ya? El ángulo a, el ángulo b, el ángulo c, el ángulo d, y el ángulo e. Y con el ángulo f. Ahí están los ángulos internos. En los ángulos externos, solamente voy a poner el ángulo externo 1 de ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es un ángulo externo acá? F, a, p. F, a, p. Entonces voy a poner F, a, p. En diagonal. ¿Qué voy a poner en diagonal? Voy a poner a, d. Una nomás voy a poner. ¿Ya? Voy a poner a, d. Diagonal media. Diagonal media, m, n. Porque está uniendo los puntos medios. Luego vamos a pasar. Luego vamos a pasar al, en la parte derecha. En la parte de abajo no se hace nada. Acá vamos a poner el nombre triángulo. ¿Ya? ¿Qué más? El que tiene cuatro lados, cuadrilátero. Bien. Se me va a acabar el tiempo, chicos. Nos encontramos dentro de 10 minutos. ¿Ya? Nos encontramos dentro de 10 minutos. En 10 minutos. ¿Ya? ¿Ya?